Toda la tarde me pasé Pensando en ese noviecito que por el pico me pasé Me dio sobredosis bebé cuando yo el choro te besé La zorra te temblaba cuando el pene te atravesé Quiero hacerte un bebé Yo te hice rey la vagina y dormía Yo te mordía en mi cama en IT Que yo me cule otra vez Yo te hice rey la vagina y dormía Yo te mordía en mi cama en IT Que yo me cule otra vez Yo tengo la callampa como megamente Te siento caliente, tengo el chuto muy ardiente Me rayé la chula con plumón permanente Chúpame el pene, en el poto yo te metí un rebelente Y no lo niego, me la bolo yo frecuente Yo chufo el celo y me pillé la corriente Tú estás horrible de espalda y de frente El Ignacio la trató con un accidente No eres ladrona pero ella es puro que roba No le gusta mucho chuparme la collo Yo mamá no le crees a tu amiga Dices que me gusta el somato Tuele como diarrea con toalla No va Mami, tú a mí, me tienes loco haciéndome un kiko El guatón cita mi maimbo Pero tengo chico, el chuteo Así que huélelo, el hoyo, muévelo Yo sé que le gusta mi tula en sus dientes Le puse la corneta en el culo y le atravesé el vientre Me confunde con su carita indecente Vio que está rica, me gusta jugar con tu liendres Yo no la veo, yo la toco y se le salen todos los peos La baby una guatona y le gusta el arroz con huevo Me chupan huevo, vuelvo otra vez a ver ese choro tan feo Pa' decirle, hija puta, ¿por qué me la matas? Cuando veo un golenda por invocarla Le sobra raja, pero mi tula no es larga Pero si la tocan, a ella me ven ese arma Dale, ven que quiero lertero El foto sacaste los pelos Con esta zona negra y yo la entrego Y tú no llegas a olvidarte del 50 Dale, ven que quiero lertero El foto sacaste los pelos Con esta zona negra y yo la entrego Y tú no llegas a olvidarte del 50 Ey, 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 ey Chúpalo, chúpalo Maracá Quente de la perra La perra Ven a hacerme un kiko Veo con condones Veo con condones Perio de los condones Junto a Undica Wildo Pablo Máscalo Hueque Reggae Yo siempre ando con Abram Me la apuesta Abram Gay Je, je, je Je, je, je Gracias.